El gallego, como es Malo Será, ha repartido más de 300 tortillas de patatas a los estudiantes en el campus universitario de Zerol. Esta peculiar acción se desarrolló también en los siete campus universitarios de Galicia, ante el éxito obtenido en años anteriores por su originalidad. Cuatro actrices representarán en esta ocasión el papel de amas de casa, preguntando, ¿chegará para todos? Malo será, esa es la respuesta tan típica que damos los gallegos. Las 2.700 tortillas de patata que hoy han repartido cumplen totalmente con las normas de seguridad alimentaria, están envasadas en recipientes apropiados y serán trasladadas a los diferentes campus en diferentes vehículos. Fueron trasladadas esta mañana. La jornada del martes, mañana, serán los estudiantes de Urense los que recibirán gratuitamente esa tortilla. Bueno, pues quien nos diera a más de una hora tener una de esas tortillas que repartía esta mañana Gadis en el campus de Esteiro de Ferrol. Nosotros vamos a hablarles de libros. Esta semana se celebra el Día del Libro y también con ella se va a inaugurar una nueva edición de la Feria del Libro en el Cantón de Molins. Concertos didácticos, presentación, asignatura de libros, sesións de contacontos e exposicións, conversas con escritores, xogos populares... Estas son algunas das iniciativas organizadas polo Concello de Ferrol no marco da Festa da Lectura do Libro e da Palabra que inaugurará o calendario da Feira do Libro en Galicia e se celebrará do 21 o 25 de abril en varios escenarios da cidade, o Cantón de Molins, o Centro Cultural Calvallo Calero, a Biblioteca Municipal da Praza de España e o Teatro Jofre. Esta edición está adicada ao escritor e ferrolán universal Juan Farias, escritor cuxa importante trayectoria lembrou Carvajales, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 1980 ou Premio Iberoamericano de Literatura Infantil e Xuvenil edición CSM no ano 2005 polo conxunto da súa obra. Ferrol contará estes días coa presenzada escritora Rosa Regás, Premio Nadal en 1994 e Premio Planeta no 2001, o escritor e ex-ministro de Cultura César Antonio Molina, os profesores José Antonio Pontefar ou José Manuel Suárez. Nunha ocasión máis realizarase descontos do 10% na merca de libros. Durante a jornada do martes, Galicia comenzará a quedar bajo a influencia de unha nova borrasca. De esta forma, predominarán os cielos con nubes, que irán aumentando de forma progresiva hasta quedar os cielos nublados. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios e as máximas ascenderán ligeramente. Os vientos soplarán de componente este flojos en a mitad norte. En Ferrol intervalos de cielos nublados con nubes en aumento de cara a la tarde, temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ligero ascenso. Viento flojo del este por la mañana, moderado del nordeste por la tarde y flojo del nordeste por la noche. E en titulares a continuación recordamos algunas de las noticias máis destacadas del día. El plan urbán destina 180.000 euros en ayudas para hosteleros y comerciantes. Además, pone en marcha dos cursos para desempleados. 72 millones de niños en el mundo no están escolarizados. La campaña Un Gol por la Educación intenta erradicar esta situación de indefensión. Este jueves se celebran las elecciones a la Cámara de Comercio. Sean Gato hace un llamamiento a los empresarios para que superen en la participación de otras ediciones. Le recordamos que Televisión de Ferrol empezará a emitir en TDT a partir del próximo viernes 23 de abril. Será en esa jornada por la mañana cuando los técnicos instalen la nueva antena digital en el centro emisor de Retegal en Ares. Durante esas horas, por la mañana, la emisión, con toda posibilidad, permanecerá en negro y por la tarde se restablecerá ya en digital nuestra programación. Los espectadores deberán sintonizarnos de nuevo. Como decimos a ustedes, los que ahora mismo nos están viendo en sus casas, deberán sintonizar en la TDT nuestro nuevo canal. La llegada de la TDT permitirá a Televisión de Ferrol llegar con más calidad a sus hogares, pero también llegar a más hogares de la comarca de Ferrol Terra, Eume y Ortegal. Recuerden, a partir del viernes 23 de abril, Televisión de Ferrol estará en TDT por fin. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con toda la información de Ferrol y su comarca. Como siempre, a las 9 de la noche, disfruten de lo que queda del día y hasta mañana. Recuerden, a partir del viernes 23 de abril.